Vuela, paloma, vuela, vete y detente allí, donde está brillando el sol de las piernas. En ella canta el coclio, esa ranita encantada por todos y dobladrada y que siempre canta allí. Con aquella creste loma golpeada por el cafetal, más abajo un platanal, más abajo una quebrada. En ella yo me bañaba en mis años de la infancia, disfrutando con delirio las aves y lirios que me daban. Confinada en el corral, la puerca crucia se bañaba con el agua que me daba de aquel fresco. Recuerdo el árbol de pana donde dormían las gallinas y el gallo, macho que lo festó con su cresta. Aunque ha pasado mucho tiempo, yo no he podido olvidar aquella vida serena y una llanta de su cresta. Vuela, paloma, vuela, no vayas a detenerte, ha de ser grande mi suerte si todo aquello es igual. Y si encuentras el lugar aquel en donde nací, lleve este corazón allí, colócalo sobre la teña, deja que lo quemen el sol y lo acaricie la brita de mi tierra. Bienvenido. Welcome to the Legacy Pioneers Oral Initiative, a part of the Bronx Latino History Project. Today is Tuesday, August 8, 2023. My name is Pastor Crespo, Jr., the research librarian and archivist for the Bronx Conhistorical Society. I am here with Michelle Jordan, who will co-interview this oral history with us. Michelle, would you like to introduce yourself? My name is Michelle Jordan, I am a current graduate student in the Palmer School of Library and Information Science and creator of the Legacy Pioneers World History Initiative. This initiative is spearheaded from the Physical Archivical Collection of my late grandfather, George Rodriguez, Community Advisory Board Chairman of Lincoln Hospital and Bronx Community Board Wonderful for Jerry Fierce. And the aim is to fully capture the voices, experiences, and spirit of community leaders of the South Bronx. Great, and we are joined today by Carmen Arroyo, retired New York State Assembly Member. And we are here in her residence in the middle of the South Bronx on Kelly Street. You forgot to mention that I was the first Puerto Pican woman elected to work a State Assembly to like that state. Yes, Carmen Arroyo is a longtime community activist, community leader, and retired New York State Assembly Member. Her list of accolades is large. She is the first Hispanic woman elected to the New York State Assembly. The first Puerto Rican woman elected to the New York State Assembly, or any state assembly in the United States, for that matter. And served for over 26 years, representing both the 74th and 84th districts, covering most of the South Bronx. Welcome, Assembly Member Arroyo. Would you like to introduce yourself? Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a mi casa. Y bien contenta que están conmigo, estamos clientes de mi casa. Oh, wow. She, as we interview her, she is going to prepare alcapurias for us as her guest, and we are most grateful. Thank you so much. This doesn't happen every day. No, it does it, no? Ah, it does it, no? Assembly Member Arroyo, could you talk to us about your family history and background, and where your parents are from? ¿De a dónde vienes sus padres? Soy del barrio Cuchillas de Corozal. Soy de una montaña de Corozal, donde el copia empieza a cantar a las tres de la noche. Wow. Del barrio Cuchillas de Corozal. Y de allá son, mira, mis padres, mi familia. Allí fue donde aprendí a hacer alcapurias. Y pasteles y todo eso. She's doing something she loves very much, and a passion of hers is cooking and preparing Puerto Rican dishes. Señora Arroyo, ¿puede hablar de su familia? ¿Cuántos hermanos tiene? Yo tenía un hermano varón y una hermana hembra. Dos hermanos. Wow. Y, uh, can you tell us about your earliest memories of Puerto Rico before you came to the United States? What was it like, day-to-day, your experiences? Okay, I went to school in Puerto Rico. I graduated from high school in Corozal. And then I took a course in the famous business school in Corozal. And then I got married. I got married. I had my children. And I came to New York in 1964. Wow. And could you tell us how was life in Puerto Rico prior to 1964? How was day-to-day activity for you? Well, Puerto Rico is a countryside where I was raised, born and raised, and, uh, good people. There, there are no crimes in that community or anything because it's a countryside. It's more agricultural. And the culture is that my father has a little business in the, in the countryside. And, uh, my brother that was older than me, he developed a business when the whole business of sugar came, came in Puerto Rico in the, in the 40s. And he was a teenager. And my father helped him to bury credit in the bank and used to rent trucks to move the sugar cane. Para llevarla a la, a donde la procesamos. Si. And that was a business for him. But I was very in mind, my father. My brother died very young. And he was so smart. He was a millionaire from me. And my sister, he was older than me. And I, you know, he used to play volleyball. Well, my sister, I've been the best volleyball player, female volleyball player in Puerto Rico through the years. It's my sister. It's a very strong woman. She passed. I'm sorry to hear that. Yeah, my father and my mother, you know, took the initiative that the children have to go to school. Because the culture was that when the children grow up, they have to work to support the family. But my father and my mother, they, they disagree with that. They send us to school. When all the other kids in the neighborhood, we are going to the farm to work and whatever. And I, and I have a base of education. That's why when I came to New York, and I was a secretary of people already, but I didn't have the language. I had to learn English to, to continue. I went to college. I prepared myself. I was one of the people that developed the Hostos College. Wow. Because there was a need for a college, a community college in our community. And had to be bilingual. But Herman Madillo was the leader, was then the congressman. And he helped us to develop Hostos. Wow. This is, it's, it's a very simple story. I brought my children here from Puerto Rico. And oh my God. How many children do you have? Seven. And you, they all came with you during the migration? No, I was, I, I brought them from Puerto Rico. And my mother came with them. And I was working in a, in a factory. But I was making $79 a week in that time. Because I developed knowledge. And I applied my hands, and I, I'm good with my hands. And, of course. Of course. Of course. He wants to make sure that, that the Alta Purja is not overcooked. Okay, en verdad estamos viviendo un momento Puerto Rican. Yes. Mira que bien. Yes we are. Yes we are. Yes we are. We are living in Puerto Rican moment. Mira que pasa. Ya. Ya me most certainly es polo Show. Ya me most haven't de shifting. Eso ustedes no lo esperaban, ¿verdad.? Oh no. En el nombre de Puff de amusing. Если. Jeaj. Jeaj. Jorji was my daughter. Eventually you know aгolera. Y yo decía también, yo decía así, el directora social, yo tenía campañas políticas y los llamaban, mira, yo aquí me tienes que ayudar, y venía a traerme cien pesitos o no cien dos pesitos. Y tú sabes, pero que son buenos que otros. Sí, cuando yo murió a mí me tomé mucho, cuando yo renunciaba. Yo creo que dos de las cosas importantes que tiene la vida es el respeto mundial, el respeto mundial. Y él era leal a Ramón, y respetaba a Ramón. Y como Ramón lo maltrataba mucho, lo usaba, lo usaba, lo usaba. Por eso es que yo pienso, en los años que hemos estado aquí, y ya quedamos poquitos, como estamos acabando, como estamos terminando ya. ¿Qué es lo más importante que tenemos que recordar esos momentos? Yo recuerdo cuando yo, Gigi y yo trabajamos juntos para que hicieran el proyecto Betances. Y le pusimos el nombre de Ramón Emeterio Betances al proyecto. Y la gente se oponía, y nosotros para adelante. Y conseguimos que nombraran a la primera mujer puertorriqueña, a Carmen Sotomayor, la nombraron manager de Betances. ¿Tú te vas a hablar de eso? Son obvias. Ese era el trabajo que Gigi y yo hacíamos juntos. Sí. Y me siento feliz de eso. Y yo, porque no nos echábamos un peli al bolsillo. Ni un peli. Era todo porque la comunidad y los puertorriqueños hubieran ganado. Y así hacíamos muchas cosas que le han dado beneficio a tantos idiotas que nos van a hacer muy caras. ¿En la verdad? En la verdad. Tú sabes, cuando lo decimos, lo decimos con ironía, ¿verdad? Es irónico. Permiso. Sí, sí. Es irónico hablar de esas cosas. Es irónico porque vamos a sacar las tatufias porque si no se nos queda. ¿Sí? Vamos a ponerlas allí. Mira, mira, nena. ¡Woohoo! ¡Viste! ¡Look how beautiful! Aquí lo tengo. ¿Dónde aprendiste a cocinar? ¿Has pasado de tu madre, tu abuela? Ay, desde que yo era nena, yo siempre estaba metida en la cocina. Aprendí todo. Yo te hago un mojo en el pilón, pero no se lo pone nadie. ¡Oh! We can't wait. Are there any other recipes that you enjoy to cook? Yo hago pasteles. Pasteles. Yo hago pasteles de yuca, de yaudía, de calabaza. Yo hago pasteles de calabaza que quedan sabrosos. Y hay pasteles de arroz. De arroz. Este, a ver si tú puedes sacarme la botella de sopa, Diego. A ver, a ver qué hay. Tiene este ginger ale y 7-0. Pues a sacar, quizás, ginger ale y 7-0 para que ustedes tomen. Un loquín. Vamos a buscar los vasitos. Déjame buscarlo. No, están aquí. Déjame buscarlo. Déjame buscarlo. Es que como no tengo mucho espacio. Mami, mira los vasitos. Ah, para que ustedes tengan su vasito. Ok. Este, yo aprendí a cocinar desde nena porque me encanta la cocina. A mí me fascina la cocina. Yo tengo como viste el cebollado, pero tú te has el ámbulo de la cocina. Ábreme esto, mami. Ábreme esto, porque mi mano derecha, así, yo la tengo mutilada. Ok. Ok. Para que ustedes, sí. ¿Tiene memoria de cocinando la cocina con su abuela y su mamá en Puerto Rico? ¿Qué puede compartir con nosotros? Bueno, este, mayormente con mi abuela. A mí me fascinaba como mi abuela en el pilón, hacía el mofongo, el mofongo y luego el mofongo aquí. Y ella llevaba todo eso. Este, y mi abuela hacía sorullos de maíz. ¿Sorullos? Wow. Delicioso. Tú llegabas a la casa de ella y ella te daba una coca de café. El café en una coca. Te voy a enseñar la coca. Mira una coca. Echa de un coco. Wow. It's a gourd that they used as a cup for their coffee. Y ella te servía el café en una coca. En una coca. En una coca mía. ¿Cómo me gusta eso? ¿Hechas, hechas sobra ahí suficiente que eso no te pasa? Doña Arroyo, ¿puede compartir sus memorias de, yendo a la escuela primaria en Puerto Rico, sus experiencias? Sí, yo fui a la escuela, yo tenía cinco años, cuando fui al primer grado. Y entonces, los niños iban a la escuela ya con barba, a primer grado. Y yo era una nena, pequeñita. Y recuerdo el primer poema que declamé en mi vida, fue en mi primer grado. Y se llamaba Mi Bandera. Bandera me siento alegre, y tú no sabes por qué. Porque tu preciosa estrella parece una flor de café. Aunque soy muy pequeñita, y tengo poquita voz, no hay quien me gane a decir, ¡Que viva mi patria! En el nombre de Dios. ¡Oh, primer grado! Bueno, tome ese recuerdo. Echame un poquito aquí encima. Mira. Y tú sabes lo que ella hizo en el bajo marcapulja, no le dios. You developed your poetry skills early on in elementary school. Wow. Vigo sin Puerto Rico también. ¿Te acuerdas del nombre de su escuela? Era José de la Cruz Duasque. Era el nombre de esa escuela, que era primero y segundo grado. Después hicieron, había otros edificios, y hicieron una escuela secundaria, bien grande. Y yo me salí de ahí de noveno grado. Pero cómete marcapulja, y después seguimos firmando. Perfecto. Gracias. These are delicious. Oh, my God. Aquí tienes refresco. No mueves el papel porque se te da ahí. Te dije, perdónenme la incomodidad en que estamos viviendo, pero... Y esto no es incomodidad. Muy provecho. Thank you. These are delicious. Ya, después vale el segundo. Oh, my God. Tú me acuerdas, y los zorullos que mami hacía. Sonullitos de maíz. Sí, mami hacía eso con el papel negro. There is a la cuchifrita in New York that can touch these arcapulcas. Cuando yo cría a mis nenes, en verán siete, yo por la tarde, como era la cena, yo le hacía sonullitos de maíz frito. Y le ponía leche. Entonces ellos ponían azúcar así, en una cosa. Y mojaban el zorullito ahí para comérselo. Oh, wow. You used to do that. Y se tomaban su tacita de leche y se apartaban manjantito. No, no había dinero. Ya no pobre. Wow. This is great. Y su escuela secundaria, de acuérdase, hay una experiencia, significó que puede compartir con nosotros. Bueno, en la escuela secundaria, este, practicábamos voleibol, practicábamos deporte. y tenía unas clases especiales que enseñaban a cocinar, las niñas a cocinar, y hacer tejidos y cosas. Y en todo eso, yo me aprovechaba. Sounds amazing. Most Puerto Rican restaurants that I notice still in the Bronx have more of a touristy flavor. Yeah. You know? Y en Puerto Rico, en Puerto Rico. It's Dominican. That's right. That's right. You know? Aquí hay un... A mí me encanta el cabrito. Mmm. A mí me encanta el cabrito. A mí me encanta el cabrito. Goat. Goat. Hay un jefe por la Ando-Medicana que se llama el valle. Ah, sí. Y hace el cabrito. Delicioso. And goat is not a meal that's very common in New York. Mmm. Do you know something? It's one of the best. It's one of the best meals. Because el cabro es un animal ágil y no crea mucha grasa en los músculos. It's the healthiest. It's healthy. Did you learn how to cook a goat cabrito en Puerto Rico? Matarlos y sacar los huevos y tirarlos. Wow. That is interesting. Yo sé todo lo que dice. Puerto Rico was very much rural. Yo me crié en una sociedad agrícola. Era en el campo. Wow. Comiste por la capuca. Thank you. En confianza. Muchas gracias. Toma. Thank you so much. Esto es lo más que le puedo servir. Pero esto es lo último. ¿Quieren? This is I. No me cúreo. ¿Para gusto? Ah, sí. Vamos a ver. And these are so enjoyable. We can pause on this oral history just so that we can all totally enjoy this Puerto Rican meal that we're having. Totally impromptu. It was not prepared. So, thank you, Doña Arroyo. ¿Qué pasa? No. Yo tengo gente que me llaman. Hazme una docena de artacujas. Yo se la pago. Toma. 25 pesos por ella. No, no. Ya, yo sé. No, papá. Yo no me decía aquí, hazme un placer y los placer pero hoy día hay que venderlos a 40 pesos la docena porque y para encontrar una persona que sepa hacer pasteles, pasteles yo pago hasta 100 yo pago pasteles yo tengo siempre pasteles oh nice I'm coming back from home these seriously are the best that I've had so good oh this is magnificent the ladies of her family are on this side and these are the names and these are the names the men of her family and as I can see more Puerto Rican veterans who have given for their nation eso se me murieron se me murió aquel que era mi hijo menor y se murió el soldado que está arriba ese era Pablo se me murió y de las nenas se me murió la que está en el medio la que está entre el que está conmigo y el de Mario que se llamaba Milda ella se me murió doña Arroyo ¿te acuerdas de los razones o the thinking process you were going through in Puerto Rico when you decided to come to New York can you talk to us the reasons why and how that developed well what happened was that the father of my kids came to New York and he came to serve with something with his sister that was getting married and he found a job and he stayed in New York and for a few years of time he was sending me money and saying you know I'm going to bring you here because he's very liked for the children and for those all of a sudden he met that woman in a bar and that was it then I came to New York with the help of some members of my family and my mother and my father stayed in Puerto Rico with the children and I came here and I came in the weekend of the labor day and the day after labor day I started working I came Sunday and Tuesday I was working wow because my cousin found me a job in a factory and then I worked in the factory and I lent so much because you know I had the ability to deal with the situation and I was sending money for my father and my mother for the so-called the children a person that knew my husband knew where he was hanging out took me to the place my husband was not aware that I was in New York and I went to the place I saw the woman that was a bartender in the bar and he's there sitting in a corner drinking pure bringing her in drinks and he was drinking and I saw a situation and I said this is it you know I have to take care of my children and this is not the situation that I needed and I went back to work when he found out that I was in New York somebody told him because there were so many people that lost and he looked for me and he came to meet me a except for him te vas con aquel cuero que esta en aquel en aquella mata y al verte el rompe te esta perdiendo porque yo ni quiero ni quiero negocios con un muchacho ni con uno que quiere yo tengo mis hijos yo tengo perdida de mis hijos y tu sabes que me contesto eso esconderá un muchacho que por cuenta de ellos que no me quiere a vos e hizo el hoyo y se metió el sentimiento y se enterró la vos it because my children my children don't you know and I went around I got an apartment and I prepared myself I brought the children and I kept myself working and then when I had to stop working I went to work fair they gave me work fair immediately because I had the children and a couple of months after that I found a job and I started working and I found somebody to take care of the children and that was it since that day I worked until I was done and then I got involved in the community because the schools and whatever was happening in the community from there from there I met I met Herman because I got the group of mothers in the school and they were looking for help and I helped the group and I started working with the community and developing myself and then we saw the need for the for the University in our neighborhood and we got together and we developed the system and then from there Herman came to my house because we were complaining about the children and the thing from Puerto Rico that they put them one or two days behind because they didn't speak English and we developed the bilingual problem and Herman was a proponent of the bilingual law in Washington and I remember that he took us a group of parents of Puerto American parents who is the senator of the of New York City that was a Republican and the law was passed in Washington because then the Mexicans in California helped Herman and they got together the people from Mexico from Florida and other towns and they had Herman to pass their law in the Congress and then by giving what education was a mandate that all the schools have to found a bilingual program to teach the children that cannot speak English because it was not only Spanish there were people coming here from different places that did not speak English but in our neighborhood was the Spanish and we wrote the law in my kitchen and I live in on the 36th street and where is I live in my family I have my music for me in the morning and the people from the community and it was great then I'm not gaining nothing from that I don't put a pen in my pocket well you did it you did it mommy want to freer una jacapurita para ti david porque yo no me freí porque con de tamaño en cuatro no perdóname no no yo me freí a ellos ok tú no sabes que el papá de esta señora era Georgie rodríguez y Georgie y yo éramos como hermanos cuántos cantazos cogimos cómo la gente nos maltrataba pero el pueblo los quería porque trabajamos para suplementar las necesidades del pueblo y que eso era lo importante y que eso era lo que tenía la droga yo recuerdo cuando me dijo bilingüe education que el propósito era por cada maestra bilingüe que tú desarrollas desarrollas una familia en la clase miente pero es la verdad es la verdad porque una vez una persona es maestro se gana el dinero y tiene las ventajas que los demás no tienen y las personas entran a la clase mediana mi hija siempre me dice entonces lo que hacían era que se iban del super dos es verdad si y en la lugar se iban del super dos porque ellos no querían vivir en el estado que interesante y a pesar de todo que nosotros desarrollamos este muchos programas con propósito después que desarrollamos a un hijo yo fui una de las primeras personas y yo me gradué y yo traje a este vecindario al colegio de y ellos abrieron una sucursal en la iglesia de la inmaculada que era la escuela de las niñas que la habían cerrado y ahí se abrió una sucursal del colegio de y cuando yo me gradué de otro me registré ahí y trabajé ahí y entré en un programa de la experiencia de la vida yo escribía un papel la experiencia de la vida y quedaban créditos yo escribí un papel la experiencia de mi vida que es un libro que más de el libro que yo sabía algo me dieron 30 créditos cuando me llamaron que me faltaba como año y medio para terminar la universidad yo tenía los créditos completos yo ya tenía un bachillerato me dieron 30 créditos que en ese tiempo un crédito varía 130 dólares ¿sabes? en ese tiempo varían 130 dólares ¿vale 3 mil y pico? ¿verdad? ¿cuánto varía un crédito? ¿cuánto se fue en oh my gosh ¿cuánto se y Georgie y Georgie fue y se registró en en el colegio en un rocher y él se graduó desde un rocher él se graduó desde un rocher que lo que uno quiere hacer en la vida uno lo hace todas las cosas que yo nunca permití que nadie interviniera con mi vida ¿entiendes? yo por eso no quería bregar con hombres de tener compromiso porque entonces vienen a mandarte y vienen los niños no 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 yo tenía cuatro nenas y nenas no me las toca nadie yo traje un hombre a mi casa cuando me quedé sola que todo mundo se casó y se fue y yo me quedé sola en un apartamento de siete cuartos yo solita entonces conocía que fue mi esposo a otra familia entonces me tuve una relación con él y nos casamos porque era un buen hombre fue un buen compañero este pero mientras tanto yo vivía solo y mi tiempo solo dedicaba a mis hijos y tú sabes mis hijos siguieron entonces la misma filosofía que yo tenía mire esa maría maría hoy tiene un doctorado maría maría tiene una posición en entonces cada uno estudió todo estudiado Pablo tuvo problemas sin embargo cuando salió de allí vino y se hizo un trabajador social y cuando él murió dejó a su compañera su esposa que él se casó en una casita y yo ayudaba a decir a mí necesito siete mil pesos para esto y yo iba ahí y y ya quitamos siete mil pesos porque son mis hijos ¿entiendes? como yo digo para aquellos que eran mil pesos no si hay un hijo o un hijo que tiene una necesidad así aquí y así he vivido toda mi vida y mira no había trabajo y hago cosas que no había hacer ¿verdad? y me siento bien satisfecha con mi vida y yo creo que yo vi dentro de las circunstancias en que vivió y se desarrolló este tuvo ese mismo ambiente de vida porque él era libre era un hombre libre tú sabes que él amaba su libertad y dedicaba su tiempo a ayudar en todo a cosa y en ese link en hospital le sacaron el el no lo digo porque yo no sé yo a veces le decía oye te 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 de pero tenía cojones yo sé yo sé si alguien puede hablar de yo abiertamente soy yo a veces a veces me llamaba y decía, ah, podemos comer esta tarde porque tenemos que hablar y era que tenía cosas que él escuchaba y sabía mira, esto está pasando así ¿cómo resolvemos eso? o ¿qué hacemos con Tulano? pues salió a la cárcel y necesitó inflamar porque eso era parte del trabajo que hacíamos tienes un problema, nadie te quiere pero vamos a buscar donde acomodarse para que vivas y te ajene no vengas a hacer cosas mal hechas y así éramos que trabajábamos por eso nos estábamos muriendo pobre porque no trabajamos nunca para la despecial yo le dije a una persona aquí en mi casa hace un par de años que me dijo ah, pero tú te desea comprar una casa y hacer un edificio y que sea duro yo le dije ¿con qué dinero? ¿con el gobierno? ¿dienero o demás? porque lo ha hecho ya tú sabes que en tu vida ¿sí? ya he decidido que eso en tu vida no hay y yo sé esa cosa pero ¿por qué yo la tengo que practicar? ¿sí? lo que Dios me da mira yo le digo chubito mira lo que está mirando ¿sí? mira lo allá arriba no tú no estás mirando allá allá o sea te mira ese es chubito chubito ese es el que manda aquí pero tú sabes nunca me abandona y nunca me paga yo tuve un hijo preso casi 14 años porque conmigo un primo no pego no quiero me ejecutarme eso pero yo no mando un hijo yo lo ayudé lo ayudé lo ayudé hasta que un día yo ayudé a Sila María Calderón a hacerse gobernadora de Puerto Rico porque yo conocía a Sila desde que era alcaldesa de San Dona y Sila y yo somos como y cuando ella quiso ser gobernadora yo me fui a Puerto Rico le hice comiteja donde quiera y y ella echó y Sila conmigo le dice Carmen la joya y le dice esa olvídese porque ella sabe que yo nunca iba conmigo yo nunca iba conmigo a noquilar mi hijo está preso y yo estoy un sábado en mi casa y me recuerdo que me estaba bañando y viene mi esposo y me dice mira apaga la ducha y atiende este teléfono y yo le digo ah claro ahora me dice si esa es la gobernadora de Puerto Rico que te está llamando y yo le digo hello Sila como está yo estoy bien como tú estás yo no estoy desnuda porque me estoy bañando este porque así era como nos preparamos mira yo tengo coraje contigo y yo ay Dios mío que hice que no hiciste que no hice tú tienes un hijo preso en Puerto Rico y tú no me lo has dicho y yo le digo Sila lo horrible que hizo mi hijo es algo que me da vergüenza compártelo porque la había matado dos mujeres que me da vergüenza compártelo así es que pero es mi hijo y si me dice pues mira está para salir para Carol dime tienes donde ponerlo en Nueva York y yo le digo pero espérate cálmate que es de qué tú no estás hablando entonces puso amargó la mamá de Viverito que era la secretaria de ella que es abogada que trabajaba conmigo y en tres meses yo tenía mi hijo en mi casa aquí en Nueva York ella me lo mandó le dieron el parol y no y vino a cumplir los dos años que le quedaban en mi casa aquí en el bolso si la María Calderón por eso en la vida uno ayuda a gente y yo la ayudaba y yo iba y yo gastaba mi dinero no ella no me tenía que estar dando mi dinero para no hacerle nada pero coño decimos gobernadora de Puerto Rico que mierda tú sabes eso no pasa todo el día y entonces ella me mandó a mi hijo y mi hijo estuvo conmigo y mi hijo después se superó estudió se hizo un trabajador social y se dedicaba a ayudar a la gente ese niño era él toda la semana era mami necesito un trabajito con un muchacho y yo dije pero la verdad yo tanto producir trabajo pero yo producir trabajo por ejemplo ¿qué sabe hacer el muchacho? pues está vendiendo tú sabes él ha vendido discos pero déjame llamar a alguien que yo conozco con él de discos a ver si me le da un trabajo pero ayudamos a esa persona a que fueran self-sufficient eso es el punto porque si tú ayudas a la persona que es self-sufficient tú estás creando una familia en esa persona porque él va a ayudar a la vida y yo decía ¿cuántas veces yo le doido más? mira tengo un trabajo mándame a alguien y al diablo ahora yo tengo que sentarme a abrirlo al tiempo y yo llamaba y enseguida Jordi y de esa manera vivimos y Jordi no murió rico ¿no? es un mal ¿no entiende? porque la gente se equivoca con la gente era un hombre humilde era un hombre tranquilo era un hombre honrado y era honesto yo no sé cómo era con las mujeres pero a mí siempre me respetó a mí siempre me respetó yo para él era su hermana ah cuando yo me junté con Víctor Ramírez yo se lo llevé a presentárselo a Dios y dijo ay mi hermano ahora usted va a ser mi hermano y él era chiquito ¿verdad? y él era bien grande ahora usted va a ser mi hermano porque esa es mi hermano y así era que nos faltaba unos medios que a veces se nos hacía difícil porque es que mucha gente envidiosa hay la gente te ve progresando y ellos quisieron estar donde tú estás pero no subir los escalones que tú tuviste que subir para llegar allí quieren venir y obtenerlo yo te acuerdo una vez una prima mía que yo la tengo en la gloria pues un dios llegó a mi oficina yo era legisladora allá ay pero prima tú me debes de dejar tú a mí y yo también la secretaria mía se me quedó dudando a esta le van a dar una frega y yo fui fallada y me tocaba ella llamaba a Emilia Emilia decía a Emilia Emilia tú recate bien unos trastes en tu casa y dejáte las cosas aquí en puesta ¿por qué? te vas a recogerla y te sale de nocticia y fui y me senté en mi escritorio y el señor y la sacó mi prima después me llamó él me llamó para pedirme en tu casa y se oye pero hay que tener un atrevimiento bien grande oye pero ¿por qué tú no me dejas el tú a mí? como si yo hubiera llegado allí del cielo y me senté ah ¿cuál fue me contó a mí llegar allí esfuerzos no además de dinero pero los esfuerzos y hay gente así y esos detalles a mí no se me olvidan después yo la ayudo mucho a ella y yo fue conocido y yo fue conocido el niño de ella que hay y él es loca también y es en Pacheco Pacheco el hijo de y ese muchacho que era un artista en Puerto Rico Pacheco y como no era homosexual no era como no era la gracia ¿sabes? porque entre nosotros existen ciertas cositas que van y vienen yo digo a mí no me importa que sea lesiana si es de fiana él no es conmigo por lo hacer que se va a dejar con otra pero yo tengo que hermana porque es un ser humano ayer yo oí el Papa que está en México y le preguntaban que estaba en un sitio que lindo estuvo aquello le dice señor pontífice ¿por qué usted defiende tanto a los homosexuales? y él se volvió volvió la cabeza así y miró al Cristo y le dijo porque son hijos de Dios como eres tú y como soy yo ¿qué le dijo cuando le dijo cómo eres tú y como soy yo? no me dijo a los amos conmigo 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 lo le dijo así es así de simple son hijos que Dios yo tengo un nieto que un día me invitó pues se iba a casar con un muchacho no veo un poco pero con una muchacha pero y Chirope corrió con un muchacho por ella y yo mira y hay que ver cómo viven y viven bien tienen una casa que vale más de un millón de pesos porque han trabajado y se han superado estudiado cada uno tiene su tú sabes su su preparación académica porque tú sabes que ya tener un bachillerato está corta tiene que tener una maestría o dos o tres y buscar doctorado y todo eso se sigue todo eso se consigue se consigue con trabajo se consigue con tú sabes con sacrificio que completa mucho este yo creo que recordarle Jordi ustedes me han traído a recordar aquel tiempo en que nuestra comunidad alguna discriminación tan grande entre los cuerpos pequeños los morenos nos querían freír en un sartén y ponerla porque nosotros estábamos desplazándolos a ellos pero ellos no hacían las cosas que nosotros hacíamos porque si nosotros nos reunimos un grupito de puertorriqueños y desarrollamos una universidad puertorriqueña en el Sunderbrows porque ellos no podían reunirse y desarrollar una negra porque la ley es prohíbe la ley no prohíbe la ley prohíbe ¿vale? pero no este eso debe ir a hacer un colegio puertorriqueño en el Sunderbrow eso no debe de ser si debe de ser lo que tiene que ver que ella lo restira y es sencillo porque lo más que hay por ahí son negritos porque vayan a esa escuela pero la gente no en realidad tienen que aprender a y yo creo que yo y yo supimos esa cosa porque yo creo que yo hasta que murió estuvo pendiente a que lo tengas progresar ¿no? hasta que muriendo viene pendiente a que lo tengas progresar otra pregunta si queremos saber qué recuerda qué recuerda qué recuerda de Willis Avenue qué recuerda Willis Avenue su barrio en el Bronx su primer barrio cómo fue lo que fue lo que en Willis Avenue en los 60's Willis Avenue es la avenida cuando llegas de Manhattan enter into el Bronx right es right there y es es un short space 136 street to 10 Avenue 4 plus pero en esa área hay hay el Monhevén Bronx que es PS You have a charter school that was the help in that area. Do you know that charter was my girl Wow I passed the charter school The Jews were going to kill me because they don't want our children to be freed But I knew that and somebody proposed y se quedó con ellos y me ayudó a desarrollar el orden de la ley. He estaba responsable de desarrollar la ley. Me pasé tres años. Finally, the speaker of the house that used to respect me about it, he said, you should go to the house. Two days, two days when my bill was in the floor, because chatter helps the children. Chatter is not a project to make youth rich. It's a project to educate children and to prepare teachers and help them. Because you don't have to have a license as a teacher to teach in a child's school. Those are the things that happen. They have a lot of community there. And today, who is educating the children in their sons? The child's schools. Every child's school has hundreds of children working in this school. Every child's school. Why? Because they are the best. I'm proud. And when I was in the assembly, until I work, now there is nobody there to go to work there. The same thing with bilingual education. Bilingual education was my priority. Education was my priority and bilingual education behind. We developed a bilingual education. We developed a bilingual department in the state department of education. And they put a Puerto Rican woman to form that place, Carmen. Carmen Perejo. Do you remember that name? Carmen Perejo. And we developed a program to help the communities to develop teachers. Because sometimes the mothers that are volunteers in the school, they don't have a high school diploma. But the program can help them to get the high school diploma. And from there they can register in college. And prepare them and prepare them. And that's how we start developing bilingual teachers all over. And as I said before, you develop a teacher, you develop a family into the middle class. The whole family. And the good thing when a member of a family gets educated is that they always copy that. Everybody wants to go to college. Everybody wants to do this. 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 And I'm proud of the work that I did. Sometimes I suffer because I see things as well. I cannot believe what I see. But it's important. But it's important that we understand. There is a reason for everything. Even to people. That is important. I raised my children in the south room when the guns was around and there were children killing each other. But just a lot of children... the mother of Chucho yeah Richard es el hijo de Iris oh wow Richard mi nieto me lo parió cuando tenía 16 and I told her no warfare she won't do work she never won't do warfare she says I help her of course but she never won't do because the thing at that time was that a young girl had children and now they have one this year another one it's interesting the other part that I would like to tell you going back to Georgie that woman has to be a great one I love you 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 where did he are you in Puerto Rico in Salinas in Aguirre in Aguirre in Aguirre in Aguirre in the area of Aguirre Porque esto es espiritual, yo no sé por qué yo le explico, es de ustedes, pero si no hubiera esos seres que nos guían espiritualmente, todos haciamos lo mismo. Por lo tanto, usted tiene a los tuyos, ella tiene a los de ella, aquel tiene a los del, y al otro a los del. Y eso hace el conjunto que nos hace vivir. Este, ese ser, a veces me molesta, y me levantan de la cama para que yo quiera. Ese poema que yo te enseñe de yo, eso me lo trajeron a mí. Eso a él me lo dictaron. Eso no, no, o sea, me dictaron la idea de que no era que él estaba llamando a su mamá, que porque él le dijo, mamá, mamá, porque la saludó. Porque ella vino a buscarlo. Qué interesante. Bien interesante. Sí. No tiene, no tiene, tenemos que nosotros empaparnos espiritualmente de lo que tenemos, para poder entonces consumar. Y comprender. Y comprender. Y tú sabes que hay veces que ignoramos las cosas. No te pasa. Ah, de otra vida. Actualmente. Y si se hace eso, uno tiene éxito. Cuando nosotros trajimos la universidad de New Rochelle al sur del Bronx, que estaba, un sacerdote que era de la iglesia de la Inmaculada. Y estaba con nosotros en la Junta de Educación y eso, y en el plan Involve. Entonces, yo le dije a él, nosotros necesitamos otra universidad. Y en el sur del Bronx, porque pensando en que los negritos no podían ir a otros, porque causan problemas. Y es algo muy problemático. Y eso, yo me acepto. Otra, un problema Involve. Entonces, nos sentamos y nos puse ese un research. Y encontramos que a la Unión Rochelle podía traer un campo en sus bebidas. Entonces, como él era sacerdote de la Inmaculada, él le digo, nosotros, si viene a la Inmaculada, entonces ahora un interés aquí porque la iglesia ha acechado va a agentar unos espacios que tiene vacío pero entonces nosotros vamos a traer a la universidad yo me gradué de ahí y gente de aquí de la comunidad que nunca hubieran conseguido un bachillerato si no era así por eso es que hay que planear y unificarse uno con las personas que pueden hacer el trabajo ¿me entiendes? porque hay personas que se te asignan pero no es a producir que es habitual para ellas eso sucede y eso lo consigue todos los días así que vamos a hacer las cosas en una forma que se pueda yo hago eso como agua las mapas this map is made of textile and stitching y Doña Arroyo makes these herself ¿hay otra información que ustedes quieren compartir de sus efforts en creating not just Hostos but the New Rochelle College of New Rochelle campus in the Bronx bueno me siento me siento bien feliz de haber sido por haber participado en el desarrollo tanto de Hostos que nos dio mucho trabajo como el colegio de New Rochelle porque lo que hicimos fue traer a nuestra vecindad y universidades que preparaban a nuestra gente para ser de una vida mejor y para poder desarrollarse es la casualidad que me gradué de Hostos y me gradué de New Rochelle from both that's amazing de los dos you helped to establish both Hostos Community College and the College of New Rochelle campus and you graduated from both and you know my grandchildren y me gradué de Hostos la gran son Richard gradué de Hostos Ricardo el compañero de Richard se graduó de Hostos mi bisnieto el hijo de David se graduó de Hostos este María se graduó de Hostos es decir que Hostos ha sido como se dice el hincapié para continuar educación me siento feliz de haber dado esas horas y esos tiempos que no eran fácil eran tiempos difíciles cuando hicimos esas cosas el mismo Hospital Lincoln para traer a Hospital Lincoln a donde ahora van a llevar todo era empamado pero Richard va a tener que meter mano ahí que no eran fáciles que no eran fáciles que no eran fáciles y eso es que que no eran fáciles me gusta trabajar a mi noventa años me siento eso hay debajo y encima porque como no tengo espacio en la casa a ellos tengo todo está la biblia y ahí la tengo este es fundamental que estemos conscientes y eso es importante eso es lo importante tenemos una última pregunta que le damos a todos los interviews y es una que nos preguntamos a todos y es ¿qué significa el Bronx para ti? bueno es mi segunda pregunta porque porque i came to the Bronx i developed myself here and i am here many people ask me why are you living in this area i don't want me some presents i am not going to do what others have done virgin the community and then live the community need to주 no en las ciencias tantos i don't know 시� i'm happy and i'm very happy to have you here and i'm so glad that way they were magnificent thank you so much and these are the pasteles that she makes and sells awesome and i'm happy to make them $40 and i'm happy to share that with you I'm happy to have them ellos se lo comen y yo por estas besos compro material, no se lo corta, no se la mancha. Este, en las navidades dormimos un poco de pastel. No, no, para el día, para las fiestas, cada vez que hay una fiesta la gente me llama y viene. Entonces yo los hago de yuca, de las que se hacen en el horno. ¿Qué usted cree que fue mi comida? Una empanada, una empanada de yuca con cabecho. Tú sabes cocino cabecho y le pongo tres de uno. Pues con una historia de una dieta bien escrita, no puedo comer de todo. Pues, pero me siento muy, voy muy bien. Me encanta tu pelo, mamita, que bello. Gracias, gracias, gracias. Mi hijo me saca, me lleva, tengo un mandador, que yo le digo a mi marido, porque el que me se viene, cuando salgo a la calle, yo camino con mi almohadón y la gente me lo que es física, una señora un día donde yo te la cuyo, un día me van a dar un fantasio sobre una color. No se crea que la gente se va a mandar. Ni yo tampoco, ni yo salgo para la mía. Yo salgo, la verdad que, este, aquí hay un parque ahí cerca. Entonces yo bajo, mi hijo me acompaña, y yo camino por el parque, y camino porque no voy a estar aquí. Por aquí. Hay un supermercado en Profer Avenue, y yo bajo, y voy allá, y compro mi pesita, y las traigo, y voy con mi andador, y mi hijo me acompaña en un negocio. Ah, entonces, si quiero ir al mercado, si, aunque estén en Profer Avenue, pues bajo por ahí, hasta solo en Profer Avenue, y allá voy a estar, y si, también, como un río. El camino, de una vez, tu sabes, si, escribo, leo, preparo, me tengo. Lo que no me quedo de día. Yo lo Doña Arroyo, New York State Assembly Member, Arroyo, thank you so much for your testimonio. Beautiful, beautiful. Wow. 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 Wow.